Con 30 años, no estoy parado, estoy peor aún, soy un puto becario No tengo sueldo, nada de cotizado, no tengo recursos pero sí tengo trabajo Tengo que dejarme la piel por la empresa, no me contratarán, veréis que a la breva Unos antes hoy, mañana espera el pano, hay un manguer por estudiar, nunca seré un jubilado Antes, los esclavistas, aban a sus esclavos, techo y comida Aban a sus esclavos, techo y comida, ahora tú, capitalista No vas a los becarios, ni para el tranvía, ni para el metro ligero Cobro promesas de un posible contrato, cobro mi currículum y sigo rellenando Sé juventud y me llaman vago, tampoco no seré cuando pago por trabajo Ya mi experiencia, cambio de mi esfuerzo, de todo mi tiempo y alguna subvención Dame esa ciencia, me enseñas que la vida está llena de bastardos Y algún otro tablón, antes, los esclavistas, aban a sus esclavos, techo y comida Aban a sus esclavos, techo y comida, ahora tú, capitalista No vas a los becarios, ni para el tranvía No vas a los becarios, ni para el tranvía Becario 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 Gracias, gracias La siguiente canción se llama Transición